¡Especidiano! Yo eras uno de los miembros. ¡Especidiano! ¡Especidiano! Tú te llamabas García. El que querías al esconde. Y ahora te llamo García. ¡Garón! ¡Maldito perro traidor! Con tu vida pagada. ¡La verde ha traicionado! ¡Vamos todos! ¡Guerra en contra! ¡Especidiano! ¡Garón! 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 acabaré contigo te quitaré la vida las mujeres que me van a matar me van a matar me voy a puñar en tu corazón y me beberé tu sangre suerte el puñal me voy a caer me voy a caer para seguir peleando y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!